El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV 2 Cufar Ruso, 3 Lalo Pérez, 4 Vela, 5 Funes, 6 Paglia Lunga, 7 para Patito Sánchez, 8 para Marcelo Saen, el 9 lo tendrá el Pocho de León, el 10 lo tendrá Ramiro Leone, el 11 la vuelta de Juan, el enano Fernández, el 11 que ha dispuesto, Oscar Santangelo, cuando hay premiación, casaca, autografiada, firmada, no sé qué cantidad de partidos del Dipe y Vela, todos los aplausos para ahí, 300 partidos, 200, 300, 200, bien, ahí está la producción en el KMJ, 200 partidos con la casaca, gran premio y merecimiento, un tipo que deja lo mejor, por este charrúo y todavía sigue dando que hablar, porque ha tenido interesantísimos partidos que lo hacen protagonista cada vez más. Del otro lado, el equipo de Filipe, que tendrá González en el arco, 2 para Servo, 3 para Gutiérrez, 4 para Arbelo, 5 para Horvat, 6 para Gil Artelo, 7 para Tridente, a última instancia, en reemplazo de Pombo, 8 Maciel, 9, el gordo Jean Felice, el 10 para Aguilar, el 11 lo tendrá, el ex Deportivo Merlo, Ol Tolina, los 11 que ha dispuesto Marcelo Filipe, Leandro Rey Gilfer, el árbitro para esta instancia, somos Todos 1 TV. Debo haber un partido libre de tránsito, un partido que vengan directamente a proponer algo, ¿no? Ve a Sategui que si gana hoy se pone un punto, Córdoba tratando de sacar la mayor cantidad de puntos en las últimas cuatro fechas que le quedan, las dos últimas en el Gabino, y bueno, gran cantidad de público no hay, es cierto, nos faltaría un poquito más de presencia, pero bueno, el hincha de Córdoba siempre está, esperemos, con algún cambio Córdoba en algunas posiciones, y la propuesta de Berazategui, peleando ahí el torneo, junto con la Ferrer, y bueno, y todos los demás que vengan en el delote de punta. Bueno, ojalá Gilfer esté a la altura, a su credencia, este árbitro no me gusta para nada, no abre para aguante de tiempo, ni mucho menos, pero no me gusta, la segunda vez que va a dirigir al charrúa, no me interesa si gana o si pierde, con este árbitro no me gusta el arbitraje de él y punto, nada más. Señores, a jugar, lo vivís en todos, 1 TV, ya juega, Santa Córdova y a Naranjita, habló de Berazategui, pelota que viene por alto, Lalo que intentaba, no podía tampoco, así es la marca. El lateral del costado, lo hará Lalo Pérez, 18, tenemos todo en orden, 400 arriba, parece que estamos, 300 y un poquito más. Aquí lo que indica la conducta de la ropa, va devolviendo así el Lalo Pérez, va a venir a buscarlo, lo menor entre dos, el punto de la ropa, se vino sacando, aquí el ardero, lateral por el costado, izquierdo, y el Lalo Pérez, viene buscando Patito Sánchez, trata de girar, no está cómodo, recepciona el balón, va para Ronaldo, va a tocar el palco, para mí, a ver, está cambiando, no puede pasar a Tánquico, a Virna, a Ramiro León, la cambia con la múa, también, un tanto de Fibrena, la tiene que tirar sobre la medallura, vale para Guila, a buscar la banca del pocho, está que sale. Gol, 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 ¡es el centro, como está, sí, está de Marcelo Saino en 19, la querieron, la cuidaron la trataron de marcar la mantó el poche de uno la asistió, perdón muy bien a Marcelo Sáenz era matar por el palo cruzado a la derecha de González la mirada corta de uno que se transforma en el primer gol de la tarde en 19 lo hizo el raro Marcelo Sáenz y pone el final de Córdoba uno vira sateguisero que le pide la aerosol al árbitro le sacó la palabra a la voz suele ver suele ver el falcón pérez, un abrazo señores, a jugar arrancó la complementaria sin cambio también Central Córdoba va saliendo por el costado derecho allí va jugando nuevamente Vela hace jugar cortita para Bernardo Fernández lo tenía camiseteado Aguilar deja seguir allí Ray Hilfer va completando Vela allí va de León intentaba ante la marca de Gutiérrez va completando Servo la pone por el costado es lateral de ataque va a reponer Cristian Vela se va adelantando los primeros 30 segundos el dipi por el costado derecho vendrá allí el relevamento va al fondo el Patito Sánchez enganchó buena pelota para Hernán no se va metiendo en el área quiere rematar no puede llegamos al parado con la marca de los hombres de Veran Sategui ya la pelota la tiene el arquero González que va a ejecutar Pombo metro y medio sobre el terreno charrúa va también González para qué no sé para jugar la cortita dice anda ahí adelantando está bien por lo menos tiene un metro más la pelota viene el centro que va quedando corto de arriba Ganafunes por ello va completado el fondo la saca Cufaro saca el equipo salgan todos dice salgan todos mirá 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ir a buscar habilitado Servo centro del Servo viene pasado llega por el otro costado viene el centro gol empate está gol gol Gutiérrez gol de Veran Sategui lo hizo Gutiérrez les dije había ido a buscar descompensadísimo Central Córdoba descompensadísimo no supo defender esta pelota salieron todos como diría mi abuela Chola a la abartora la sacó Cilardero completa el flasco con Edema ahora la pelota va a terminar en terreno Charruba se adelanta Oltolina 48 señores se termina el partido van a empatar Central Córdoba Iberá Sategui 1 por 1 el fin de semana que viene estamos en Zárate pelota en el área cabecilla Gutiérrez busca de arriba Leone había falta para mi gustar arco pegó en el palo pegó en el palo están todos dormidos en el fondo bien todos al final del partido están todos dormidos en el fondo el centro el palo termina saliendo la charrúa se queda con el empate gracias por terminarlo gracias por terminarlo casi lo termina perdiendo Central Córdoba de ese remate de afuera de Pombo que rompió el parante derecho del arquero Monseñores es final el canal que sale a sembrar valores Todos Uno TV